¿Puedo preguntarles algo? ¿Cómo fue que me perdí? Ese fue el día más triste de mi vida. ¡Abigail, espérame! ¡No corras tan rápido, mi amor! ¡Abigail! ¿Qué te pasa, mi amor? Me duele mucho el viento, Juan Pablo. ¡Ven por a mi Gail! Sí, sí, ahorita voy, ahorita voy. Ven, 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 acompáñame. Respira. Acompáñame, ven, acéntate. Ven acá, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Me vengo a morir. Cálmate, cálmate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, no lo sé. Ya la busqué por todos lados y no está. Calma, ¿dónde está? Calma, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, mi amor, cálmate. Pero, por favor, piensa en la hija que llevas en tu vientre, mi amor. Ese fue el día que te perdiste en el parque. Mis dolores en el embarazo, ¿no? Me hicieron perderte de vista. Fue solo un segundo, te lo juro. Fue solo un momento que te perdí la vista y te fuiste. Sí. Sí. Mi mamá Fernanda me contó que me encontró sola y abandonada. Pues sí debe proceder a denunciar para que podamos detenerla. Eh... Pero... ¿Estás segura de que esa es la única opción, agente? Entiende, mi amor. Es un trámite que se persigue de oficio. Así debe de ser. No entorpezcamos a la justicia. Maleria. ¿Ahí eres tú? ¿Maleria? ¿Fernanda Vaz Valle queda detenida por el delito de desaparición cometida por particular? agravado en perjuicio de una persona menor de edad. Entiendo. Gracias, Rosy. Tranquila, mi amor, todo va a estar bien. ¡No puedo creer que denunciaras a mi mamá para que la metieran a la cárcel! Pero yo no fui. El delito que cometió esa mujer se persigue por oficio. ¡Esa mujer como la llamas es mi mamá! No, no es tu mamá. Yo soy tu mamá. Ella me robó tu amor. No, no, no entiendes. Ella es la única mujer que siempre me ha amado y me ha cuidado. ¡Ella es mi mamá! ¡Tú eres una desconocida! ¿Sabes qué? No quiero volver a verte. Esto nunca te lo voy a perdonar. Haberte buscado fue un error. Valeria. 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 ¡Valeria! 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 Valeria. Valera. Valeria. Para ella, su madre verdadera es la mujer que la robó y no quiere volver a verte. Ahora que la encontré, no la puedo volver a perder. Por lo menos, esa sí tuvo una madre amorosa. Yo tuve que compartir tu amor con un fantasma. Toma, Jessy, no lo veas así. Yo te amo igual que a tu hermana. Por favor, dale una oportunidad. Por supuesto que no. Yo no quiero volver a ver a esa malagradecida. Que se vaya con su mamá que tanto adora. Jessy. Tranquila, mi amor. Nuestra hija solo está celosa, pero ya verás que recapacitará. Perdón. Tengo que atender esta llamada, mi amor. Perdón. Miguelcita de Guadalupe, señora de la Esperanza. Por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a que Jessy ya no tenga ese sentimiento de odio a su hermana Abigail. Lo único que quiero es que me dé la oportunidad de amarla y entregarle todo ese amor que nos fue robado. Te lo suplico, señora del cielo, que Valeria y Jessica me acepten y me amen como su mamá. En estafección. Música ¡Gracias! Hola, Fernanda. Supongo que tú debes ser Martina. Sí, yo soy la mujer a la que le robaste a su hija. Yo sé que hice mal. Siempre lo supe. Y no me arrepiento. Valeria es lo que más amo en esta vida. Y ella me ha entregado tanto amor y felicidad. Mismo amor y felicidad que me robaste. Yo sé que no basta con pedirte perdón. Ni tampoco pedirte que me entiendas. Pero Valeria es la hija que mi corazón eligió. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, no lo dudaría ni un solo segundo. Yo sé que aunque la cárcel sea el precio que tenga que pagar por amarla y cuidarla como mi hija, ¿sabes? Nunca me dejé de atormentar por pensar en lo que podría estar viviendo mi hija. Sin embargo, te escucho. Siento un poquito de paz porque sé que mi hija estuvo querida y estuvo cuidada. No te puedo perdonar. No te puedo perdonar. Pero necesito que me ayudes a que me dé la oportunidad de acercarme a ella y poder recuperar un poquito, un poquito de su amor. Valeria. ¿Qué haces aquí? Tal vez para ti mi mamá sea una X, pero no tenías por qué hablarle así, mucho menos decirle que no querías volver a verla. Pues es la verdad. Ella metió a la cárcel a mi mamá. Aunque te cueste aceptarlo, mi mamá ha vivido una vida llena de tristeza y ansiedad por tenerte lejos. Y yo he tenido que cargar con tu fantasma, amándote y odiándote a la vez, porque tu ausencia siempre pesó más que tu presencia. Mira, yo sé que soy la menos indicada para pedirte esto, pero por favor no seas injusta con nuestra madre. Ella ya ha sufrido mucho por ti. Por favor. Gracias. 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 Es fácil, pobre y pobre, no te vienes. Ellos no te tienen ni necesidad de ser. Esta la bonita salió de la belleza. Este mundo siempre te hace por qué. Ella, yo tengo que tratar con un par de cuates. ¿No sabes qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver si le aguanto el trote sí. Yo creo que de todos los tenéis que apacar. Yo creo que de todos los tenéis que apacar. Este Hierro es antemun oor del Caternado. Nos extrarirás. Lo que nos pensamos que pasaría. Las ciudades así parecordas Y vos duermos fuertemente del cómodo Y vos vayas en las mismancias. Y me ngerve con respeto donde metemos sus diem. Yoki es una dosgré conmigo. Se ran buscaron por elcomo por el Campeo Ukraine. De lo descuento pero a tu yore. Qué ester jibe acerter esos dicen, Y ahora empieza la muerte en la muerte. En la muerte en los sentimientos que se encuentran. Mi niña, no sabes lo feliz que me siento de que hayas venido a verme. Pues es que todo ha sido tan repentino y han pasado tantas cosas en tan poquito tiempo que lo que más me duele es que por culpa de la señora Martina tú estés aquí. No, 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 mi amor, no es culpa de la señora Martina. Son consecuencias de mis acciones. Pero tú siempre fuiste muy buena conmigo, tú no mereces estar aquí. Y sí, cuando me enteré de todo, estaba muy enojada, pero cuando supe que estabas aquí en la cárcel, me dolió. Tú eres mi mamá. Sí. Sí, yo soy tu mamá y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Pero tu papá y yo nos equivocamos. Hija, tú tienes un corazón muy noble y sincero. Y quiero pedirte que ahora que te reencontraste con Martina, tener la oportunidad de conocerla. No sé, mamá. Sentiría que te estoy fallando a ti. Estoy muy confundida, tengo... Tengo muchos sentimientos encontrados. Y mi amor, por lo menos inténtalo, ¿sí? ¿Qué haces en mi casa? ¿Ya sabes que tienes prohibido venir aquí? Y no me dejaste de otra, Juanpa. Llegó muchos días sin saber nada de ti. Ya estoy harto de tener que darte cada mes dinero para sobornarte y callar algo que ni siquiera hiciste bien. ¡Lárgate! A ver, a ver, a ver. El hecho de que tu hijastra haya aparecido no quiere decir que nuestro trato se deshace. Ya estoy harto de tener que darte dinero como si fuera mi obligación. No hiciste las cosas bien. No es mi culpa que la vieja loca se haya llevado a la chamaca antes que yo. Pero lo que yo quería es que tú te la llevara... Pero no. ¿Qué fue lo que pasó? Que Martina no dejó de buscarla un solo día en todos estos años. ¡No es mi culpa! ¿Tú eres el culpable? Martina. ¿Que me robaran a mi hija ese día en el parque? ¿La vien de todo? Señora, yo... ¡Pégate! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué me causaste dejándolo? No, a... A ti siempre te he amado. El único problema era... Fue tu hija Abigail. Esa mucosa era el recordatorio del fruto de tu primer matrimonio. No la quería cerca. Pero cuando me dijiste que estabas embarazada de Jessica, todo era perfecto, todo. Tú seguirías siendo madre, pero... mi hija mía. Mi hija mía. Todos estos años fingiste a acompañarme en mi dolor. Y yo te creí. Quiero que te vayas de esta casa. Quiero que te vayas de esta casa, pero antes tú le vas a decir a Jessica toda la verdad. Quiero que te vayas de esta casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sí, me duele aceptarlo, pero todo esto empezó por culpa de mi papá. Él planeó que te robaran unos días... Todavía no... Todavía no lo puedo creer. Mi hija, te fui a buscar al kinder donde trabajabas, pero no te encontré. Sí, pedí permiso porque Jessica me pidió que nos viéramos. Ya me contó todo lo que hizo tu esposo. Sí, es horrible que el hombre con el que quise rehacer mi vida sea un monstruo. Juan Pablo en realidad fue el primero en rogarme tu amor. Fui a ver a mi mamá Fernanda a la cárcel y ella me pidió que me diera la oportunidad de conocernos. La verdad, yo tenía muchas dudas porque sentía que si aceptaba tu amor era como fallarle a ella. Ella fue una muy buena madre para ti. No sé por qué la conocí también cuando fui a verla. Y después de saber todo lo que ha pasado, no la puedo juzgar. Solo le puedo agradecer por todo el amor que te dio y que yo no te pude dar. Estuvimos separadas muchos años, pero mi mamá tiene razón. Debemos darnos la oportunidad de conocernos a las trece. Qué feliz me hacen. Las dos están aquí, mis dos hijas están aquí conmigo. No sé si algún día pueda llegar a llamarte mamá, pero claro que lo voy a intentar. Y yo sé que lo voy a lograr. Voy a ser paciente. Manita Valeria, por fin desapareció el fantasma de Abigail. Gracias. ¡Gracias! No hay dolor humano que justifique la decisión de arrebatarle a una madre a uno de sus hijos. Si nuestra nueva pareja tiene hijos y no los queremos cerca de nosotros, es mejor alejarnos de ambos antes de causar algún daño. Y si alguna madre ha pasado por la terrible experiencia de ver morir a alguno de sus hijos, no puede ni debe simplemente sustituirlo robando a otro niño para calmar su dolor. Porque eso desde cualquier forma en que se vea es un delito y se paga con cárcel. El amor de una madre es infinito, auténtico, es audaz y es la fuerza que nos llevará a reencontrarnos con ese amor robado. ¡Gracias!